Bueno, muy bien, vamos a ver lo que podemos hacer de deportes. Vamos a tener imágenes ya que estuvimos el día sábado precisamente en la cancha del Club Liceo Argentino donde se viene realizando la Liga Figro, donde participan los chicos de la localidad de Soldini. Vamos a ver a la categoría 2002 que estuvo jugando precisamente ese sábado, lindo, linda tarde, para compartir mate de por medio, por ahí veían algunas imágenes de gente que está precisamente en la cancha. Bueno, realizaron su partido contra infantiles saballenses de, por supuesto, la localidad de Sabaya. Tenemos los resultados de las distintas categorías mientras ustedes van viendo las imágenes. La categoría 2007-2008 cayó ante infantiles saballenses por 4 a 0. La categoría 2006 ganó 5 a 0 con goles de Joaquín Brigatti, Tomás González en dos oportunidades, Sebastián Aguirre y Leonel Herrero. Pasamos entonces a la categoría 2005, se impuso ante infantiles saballenses por 3 a 0. Los goles fueron de Rodrigo Martínez en dos ocasiones y Joaquín San Juan. Pasamos a la categoría 2004 que perdió 2 a 1 y el único gol de Eliseo lo hizo Luciano Ofredi. Ahora pasamos a la categoría 2003, se impuso por 5 a 0. Los goles fueron marcados por Brandon Medina en dos ocasiones, Axel Ávila, Cristian Laval y Alejo Carrizo. Ahora vamos a la categoría 2002 que cayó ante infantiles saballenses por 2 a 1 y el único gol obtenido fue por Franco Piris. Y por último justamente la categoría 2001 que nosotros estamos viendo aquí, se impuso por 1 a 0 con gol de penal. Ya tuvimos la oportunidad de verlo, ahí están los festejos de la categoría, de los chicos. Gracias. Gracias. Gracias.